Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sé que ya ha pasado un buen tiempo y he dejado abandonado el canal, cosa que se me hace inevitable por ligarme a mis teberres personales, pero bueno, esta vez regreso con un vídeo que varios esperaron y otros directamente pidieron, para continuar con esta popular serie, las curiosidades de World of Warcraft, les traigo más y ya estamos en la séptima parte. Espero que les agrade toda la información a continuación y bueno, sin más introducción, lo mejor será que comience. 1. La espiral de la muerte del brujo tenía un tiempo de reutilización de 10 minutos y no causaba ningún tipo de horror en el objetivo. 2. Antes los brujos podían invocar a gente dentro de los campos de batalla, incluyendo personajes de mayor o menor nivel permitido en ese campo de batalla. 3. El jefe que más se ha tardado en matar en toda la historia de Luau es Ouro el gusano de arena que fue 86 días después de la primera kill a los emperadores. Cetún y Onyxia le siguen después. Esto se debe básicamente a que cuando salió la raid de Anquirak, estaba bastante bugueado y era un jefe opcional. 4. La combinación más famosa para la horda era pícaro no muerto. Ja 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 seguro que los pobres alianzas sacerdotes y brujos se acordarán por la combinación de las habilidades de esta clase con la racial de voluntad de los renegados. 5. Los paladines tenían un hechizo llamado iluminación, el cual devolvía el 100% del maná si era una sanación crítica. Dios, los paladines no dejaban de sorprender y todavía se esperaba más de ellos. 6. Los campos de batalla daban nada de experiencia. Increíble, me pregunto si eso actualmente afectaría a la cantidad de usuarios de las VGs. 7. El 6 de julio de 2010 Blizzard anunció que quería implementar el sistema de id real que tenemos en el juego en los foros oficiales. Justo después de este anuncio Blizzard recibió la avalancha de berrinches más grande de toda la historia del juego, en menos de 3 días había más de 2000 páginas de gente quejándose y debido a esto, Blizzard se vio forzada a cancelar esta idea. Bueno, me parece que tantos querían permanecer en el anonimato o no tenían amigos cercanos en el juego, pero a Blitz sí que le saturaron los correos con su negativa. Debimos reaccionar todos así cuando le dieron ese final a Garrosh o cuando dijeron que Illidan nunca había muerto, me gustaría ver eso. 8. Blizzard tuvo que cambiar los modelos de los elfos de la sangre masculinos, dándole más volumen ya que estos eran aún más escuálidos de lo que son ahora. Y aún así, muchos piensan que con la apariencia actual, deja mucho que desear de aquella raza. 10. Aquí se puede ver cómo era el inventario en una de las versiones más antiguas del juego, lo más curioso aquí, es que se nota que hay espacio para 4 avalorios en el equipo. Muchos deseáramos poder utilizar más de 2. 11. Esto pasa cuando alguien intenta ir a sitios donde se pueden ir en la beta. Entonces, un guardián de Blizzard aparece para advertir y luego matar, pero si uno sugiere que los creen como NPCs de soporte y moderación, estos de Blitz se hicieran los despistados. 12. Sé que parece mentira, en su mente cuerda no lo creerían, muchos me acusarán de engaño, pero esto que se ve aquí es el sur de Silitus. Sí, parece más un lugar remoto en los reinos del este, como propiedades humanas, pero esto se ubicaba donde el desierto terminaba. 13. Esta es Karazhan en la versión alfa. Sinceramente me agrada más este modelo que en la actual, la arquitectura es bella a mi parecer, es más o menos similar a la de los antiguos imperios asiáticos. 14. Este era el dizque marcador de posición en el árbol del mundo del monte Jaijal. Todavía hay más elementos extravagantes que no llegamos a ver por alguna razón. 15. Este era el antiguo mapa del sueño Esmeralda, que ojalá Blizzard no permita conocerlo en la expansión que viene este año. 16. Así se ve un templo naga en la fase sin terminar antes de colocar las texturas en su diseño. Juraría que esta construcción se puede tallar en un jabón. 17. Aquí se ve el mismo templo pero en un dibujo conceptual. Más bonito aún que le queda bien a un cuadro. 18. Lo que se ve en la imagen es una máquina goblin vista por dentro, lo curioso es que Blizzard no se detiene con los guiños a los otros juegos y colocan la imagen de Sarah Kerrigan de Starcraft 2 en el pequeño monitor de esta. 19. En el WoW clásico y en la expansión The Burning Crusade, Sylvanas utilizaba este modelo, muy estrafalario para las Sylvanas que todos conocemos. 20. En Stratholne había un jefe llamado Atiesh el cual permitía tener una arma legendaria llamada Andonisus, el segador de almas pero solo durante 5 minutos para ayudarnos en la lucha contra este jefe. Curiosamente se llama como la primera expansión de Diablo 3 en inglés. Reaper of Souls. 21. Mirando al cielo dentro del templo oscuro, se tiene una maravillosa vista de Azeroth. 22. En el Loure se supone que el gran árbol Tedrasil debería verse así, pero por restricciones del juego se quedó como está actualmente. Al menos el arte conceptual para el juego nos permite ver muchos lugares con un enfoque realista y con ello mejoría en los mismos gráficos, pero si el juego tuviera más peso de archivo en la PC por ello, entonces no XD. 23. En tierras altas de Arati se pueden encontrar unas montañitas que forman la palabra LOL y aquí una captura de ello, para mí es lo más simpático que he visto por esta parte, hasta ahora. 24. Naxxramax todavía sigue físicamente presente en tierras de la peste del este a día de hoy, claro está que no hay manera de entrar o incluso visualizarla a simple vista ya que está en un modo invisible. 25. Los que tenían un personaje logueado en la antigua Naxxramax antes de que saliese la Iuratov de Lich King, aparecerían al volver al juego en la Naxxramax de tierras de la peste del este con portales para ir a Rasga Norte. Para los que aún se les hace inaudito esto, hay un vídeo que dejé en la descripción que lo prueba y bueno, se vienen más vídeos que les compartiré a continuación pero les prometo que no me llevaré todo este vídeo en ello. Así que, sigamos. 25. Lo que están viendo ahora es otro vídeo sobre el sueño Esmeralda, Blizzard estaba en lo correcto cuando dijo que iba a ser un lugar alucinante, según de las palabras de la compañía. Por supuesto, a como ha cambiado el juego técnicamente en la actualidad y para los usuarios de nuestra generación, quizás no soy el único que espera que la versión de este lugar prometida por la expansión Legion y para nosotros, se vea aún mejor que esta. He dejado el link al vídeo completo en la descripción, para que puedan observar más detalles de aquella versión. 26. En la beta de la Burning Crusade, había una misión que daba como recompensa a una daga en tormenta abisal que hacía daño arcano en vez de físico. Escalaba con daño de hechizos, con lo que los magos podían pegar realmente fuertes usándolas en melee. Y aquí se puede ver a uno de estos usando una, llegando a dar muchos golpes críticos. El vídeo completo está disponible en la descripción. 27. Cuando salieron los barcos y los cepelines, estos eran muy inestables y se bugueaban con facilidad, con lo que los tuvieron que quitar por un tiempo y como reemplazo temporal colocaron al Capitán Placeholder, al que se le tenía que pagar para poder teletransportarse a un lugar determinado. Pasó un tiempo y los errores fueron solucionados, por lo que los transportes tradicionales volvieran y el Capitán tuvo que desaparecer. Algunos se quedaron desconcertados por la retirada del personaje, se hizo tan popular que hasta le hicieron una canción en homenaje y ésta se encuentra en Youtube, el link está en la descripción de este vídeo. 28. Antes de que saliese la Burning Crusade se podía utilizar traslación a través del portal de las minas de la muerte, para buguearlo y aparecer en una versión sin finalizar de Península de Fuego Infernal. El vídeo completo se los dejaré de igual forma. 29. Un Decad podía utilizar atracción letal en alguien que estuviese en un barco de Bahía del Botín y de esa manera mandarlo a volar a través del continente, acabando en montañas de Alterac. Han habido bugs tan bizarros en el juego, que claro, no sorprende tanto pero no deja de ser un error bien extraño y para que lo puedan ver mejor, les dejaré el vídeo completo en la descripción. 30. Si un brujo utilizaba detectar invisibilidad inferior en zonas como Lorderon o Bosque del Ocaso, podía haber fantasmas de nivel 50, estos sólo eran visibles con este método. Estos mods fueron añadidos para que los brujos de la Alianza pudieran farmear almas de forma rápida. 31. Las bandas antiguas estaban balanceadas para que las clases tuvieran un rol muy estricto, pues, los guerreros eran los únicos que podían tanquear, los sacerdotes eran los mejores sanadores a distancia, los druidas sólo estaban para utilizar Inerbait, que era un hechizo que devolvía mucho mana en los sacerdotes, los chamanes se encargaban de estar fuera de combate y resucitar a los que morían, los paladines tenían que bufar a la banda constantemente ya que sus bufos solamente duraban 5 minutos. 32. El daño de los paladines, druidas y brujos era ridículo hasta que se les añadió más bufos. 32. El portal que quedó bloqueado en la vieja ventormenta se suponía que era la entrada para las casas de los jugadores. 33. Habían jefes que eran inmunes a varios tipos de magia, por lo que en esos tiempos, a ningún mago fuego se le ocurriría ir a núcleo de magma, por poner un ejemplo. 34. Además, muchos jefes eran inmunes al veneno, haciendo que el daño de los pícaros fuera bastante bajo. 34. En el wow clásico, los que iban a núcleo de magma o la guarida de ala negra los forzaban, por así decirlo a poner la piedra en carga y encima, esa esa zona se llenaba por completo de gente desde las 6 hasta las 7 de la tarde. Entonces, era tremendo el desorden que se formaba, menos mal ya no vienen situaciones así para el juego. 35. Como tanto se dice de la alfa del wow clásico, les dejaré en la descripción un vídeo, que es un trailer gameplay del juego en subversión alfa, cuando ésta estaba por lanzarse todavía, una verdadera reliquia multimedia. Es un milagro que alguien la haya conseguido y subido XD. Como sea, el vídeo está disponible para que puedan darle un vistazo. 36. Hay un excelente vídeo, que se trata de una comparación de los muchos aspectos gráficos del juego entre la versión alfa del wow clásico y la versión alfa de la expansión de Burning Crusade. La verdad que vale la pena observar los detalles y las diferencias son muy notables. Estará el link disponible en la descripción. 37. Hay otro vídeo que muestra cómo se creó el trailer del wow clásico, ese primer trailer definitivo que nos enseñó a través de varias cinemáticas como sería la trama del juego, que se estaba dando a conocer en ese momento, y este vídeo muestra los bocetos a computadora y las fases de diseño de los personajes que protagonizaron este trailer cinemático. De igual forma, también vale la pena la curiosidad para esto y por supuesto, se los dejo también. 38. Si alguien entra en la catedral del monasterio Escarlata actual con una crematoria corrupta, recibirá trato amistoso por parte de los mobs, que se convierten en pnj en su forma de humanos vivos, que incluso se arrodillarán con reverencia ante el jugador, hasta ocurre un diálogo con el comandante Mograine con un antepasado suyo si se llega hasta él y algunas cosas más. Existe un vídeo que evidencia todo esto, y lo dejé abajo de igual forma para que algunos puedan verlo. 39. La pantalla de inicio de Cataclismo pasó por varias versiones, en fondo y otros diseños, antes de que se escogiera la final que todos conocemos. La comunidad MMO Champion logró obtener capturas de algunas de estas, además de otras que encontré con suerte por ahí y pues las están viendo todas ahora mismo. 40. Este es Lord Marlougar, primer boss de Corona de Hielo en su diseño original, en la versión nuestra del juego en occidente. Ahora este es el mismo personaje, en la versión china del juego. Definitivamente allá no se han limitado después de tanta censura y modificaciones a los escenarios y personajes, pero bueno, continúo. 41. En los foros de Estados Unidos había una moderadora llamada Kyrien. En un post sobre los pícaros, ella decía que había estado en Guarida de Alanegra muchas veces, haciendo raid en un clan pro y que los pícaros estaban bien. Unos días después, alguien descubrió el nombre de su personaje y no solamente no había visto Guarida de Alanegra jamás, sino que además tenía como arma principal colmillo silencioso. Durante varios meses después de lo ocurrido, si a un usuario se le ocurría tan solo mencionar ese arma en los foros en inglés, provocaba que lo banearan. 42. El campo de batalla de Gilneas iba a ser un campo de batalla de 40 vs 40 en la ciudad de Gilneas, pero al final Blitzart decidió hacerlo más pequeño y de 10 vs 10 como ahora. 43. La energía del pícaro solía regenerarse 20 puntos cada 2 segundos. Sin embargo, se supone que la cantidad era mayor, el pícaro tendría mucha ventaja con esa capacidad en la barra actual de 100 puntos de energía, pues a los 10 segundos de que la barra se agotara en su totalidad, volvería a llenarse en ese tiempo, incluso en un combate normal donde no se gaste mucha energía, esta duraría menos de eso en recuperarse en la barra. Todavía imagino lo mortificantes que serían los pícaros JCJ, aún más de lo que son ahora si fuera ese el caso, y la odisea que representaría para otras clases. 44. El boss más nerfeado de todo el juego es Mageteridon, Jogsaron viene después de él y después de todos los cambios, Mageteridon no es ni la mitad de difícil que cuando salió la Burning Crusade. 45. En el WoW clásico, levear de nivel 1 a nivel 60 llevaba mucho más tiempo que actualmente. De hecho, era bastante lento y se rumora que en 2 meses, los más activos apenas llegaban a los niveles medios. Y pensar que las cosas eran más complicadas en aquellos tiempos, pero era el jugador paciente el que sobraba, al fin y al cabo llegar a nivel 30 o poco más luego de un par de meses de juego, no era lo más desesperante. 46. Ascholnerup se suponía que iba a ser una zona, una raid en vez de prueba del cruzado, pero se descartó cuando Blizzard se dio cuenta de lo enorme que había salido, con lo que pusieron todo lo que habían hecho en las mazmorras de Ascholnerup y Ankaet. En una entrevista dijeron que una de sus mayores decepciones, fue no convertir a Zognerup en una zona. 47. La mazmorra con la distancia más larga a la hora de volver, Persimorias era Zahurda Rajacieno ya que solo había un cementerio en todos los baldíos. En la Lich King, muchos jugadores se desorientaban en los caminos a Orado y Zahurda, así tan común como perderse en Maraudón, incluso a mí me pasó muchas veces. 48. La distancia más larga fuera de mazmorras era montañas filo espada antes de que el cementerio fuera arreglado. 49. Todos los bichos de Silitus eran élites. Estos y muchos otros élites del juego perdieron su estatus de élite con el paso del tiempo. Ahora ya es suficiente tener encima a la gente del Martillo Crepuscular y los enjambres cuando se es del nivel de Silitus. De ser una zona élite ayudaría mucho a la formación del personaje, a la vez que sería un problema tremendo. 50. Cerca de la torre del ermitaño Abercrombie en Bosque del Ocaso, hay un camino retorcido que nos lleva a una zona donde hay una tumba sin marcar, con dos estatuas, las mismas estatuas que se encuentran en el portal oscuro. Así siguen los diseñadores de Blizzard que no dejaron de repetir el mismo diseño en tantas zonas como quisieron, eso hubiera puesto en duda el aspecto original de los gráficos. 51. La tauren que anda por Vega de Tuercespina llamada Samantha Pezuña Presta no tiene ningún uso actual, pero antes era la encargada de enseñarle a los taurens la habilidad correr llanuras, aquella habilidad que ya no existe por la cual los tauren podían correr muy rápido, de la que hablé en la primera parte de Curiosidades. 52. Aralen Chattrat golpea por más de 100.000 de daño y se vuelve invulnerable al tener poca vida. Blizzard hizo este cambio ya que la gente llevaba a los atracadores Bill a Chattrat para intentar matarlo. Esos últimos condenados aparecían repentinamente y atacaban a los jugadores de los niveles de Terrayende, pero desaparecían para los de nivel más alto. Tremendo odio que se sentía por ello y ahora bien, atraerlos para matar a otro élite no era lo más conveniente. 53. Para entrar en los campos de batalla necesitabas estar en la entrada de estos ya que no había ningún PNJ que te pudiese apuntar, tampoco podías apuntarte por buscador. Me pregunto qué pasaría si actualmente nadie pudiera anotar VG fácilmente, siendo una de las actividades más comunes en el juego, sobre todo lo mucho que se nota a las VGs en los chats generales y tabernas. 54. Las antiguas piedras de fuego y piedras de hechizo de los brujos solían ir en el mano secundaria para los ítems, después pasaron al espacio para las varitas. La piedra de fuego daba la posibilidad de golpe crítico al hacérmele con daño fuego y la piedra de hechizo podía remover todos los efectos mágicos en el jugador. Después se cambiaron a encantamientos de armas. 55. Cuando salió Lich King, un mago se dio cuenta de que podía robar el hechizo de escudo de hueso de uno de los mobs de Naxxramax, con este hechizo se absorbía tanto daño que los magos podían solear casi toda Naxxramax. 56. En la antigua página de Blizzard había una sección en el cual se podía ver que NPCs han matado a más jugadores, los primeros puestos eran para saqueador de Fias y Baelastras el corrupto, lo que provoca la necedad en el caso de este segundo personaje, pero de ser la categoría contraria, sabríamos quién se posicionaría de primero en las listas antes del cataclismo y bueno por qué el saqueador de Fias? De ahí viene la siguiente curiosidad. 57. 57. Todos los que jugaron en páramos de poniente en el wow clásico se acordarán de los saqueadores de Fias, eran poderosos para el nivel de la zona, porque sus bolas de fuego quitaban entre un 20 y un 30% de la vida total del jugador, enfrentarse a más de uno de estos en los niveles promedios de la zona era una muerte segura. 58. El torneo argenta debió haberse puesto bajo Dalaran según Blizzard pero decidieron llevarlo a Corona de Hielo debido al lag que podía llegar a ocasionar al poner al asentamiento y a la ciudad juntas. 59. También, según Blizzard, Kultiras debió haber salido en cataclismo. Se cree que es la isla de Teramur la misma que Kultiras en el juego pero esto no se ha confirmado ni desmentido, aún así no es posible que lo sea. Hasta el momento solo se tiene acceso a Tolvaraz que es uno de las islas componentes de Kultiras como estado reino. Y por último, 60. La palabra Tauren es un anagrama de Nature, escrito Nature, del inglés y significa naturaleza, fue escogido como nombre para esta raza al generar un guiño que es la referencia de los Tauren y su estrecha relación con la naturaleza, que adoran en sus tradiciones, costumbres y principales creencias, además de ser fieles creyentes de la madre tierra que los cuida y los regocija. Bueno, aquí termino con esta parte, esperen la siguiente parte donde volveré con más curiosidades. Sean pacientes por favor, hago el intento de ser más activo. Pueden comentar al respecto, sean dudas, opiniones, agradecimientos, yo estaré pendiente. Si les gustó mucho este vídeo, pueden aportar con su like. No olviden suscribirse si aprecian mi contenido, eso se los agradecería de mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo, que hayan tenido un buen día. Chao. Chao.